¿Cuál es la forma de ver el agua caliente hirviendo? Es esta chicharra y es irreconocible a veces ya la cara y al parecer viven como si los hubiéramos sacado de la posa séptica después de unos o dos años cuando está la piel ya pegada al hueso y es lo más fuerte que hemos visto y de dos a tres días en el desierto. Yo pienso que en algún momento a muchos nos cruza por la mente por la razón de que aquí está bien difícil. Michoacán tiene todas las familias que vienen a Michoacán. No hay ni una familia que no tenga un pariente en Estados Unidos. Porque bueno, mi papá se fue a Estados Unidos. Yo tengo como seis primos. Sí tengo una tía, su esposo y dos primas. Las calles se ven desiertas de jóvenes porque son los que acostumbran a irse a Estados Unidos. Es una persona que agarra a 100 personas, que les preguntes, 100 personas o 99 personas van a tener un pariente en Estados Unidos. O sea, cuando uno piensa en cruzar o se le mete la idea, es muy difícil que se le quite. O sea, cuando uno piensa en cruzar o se le mete la idea, es muy difícil que se le quite. Pues sí, porque estuvo fuerte. A principios sí pensamos, pues vamos como aventura a ver qué pasa, pero ya cuando estás allá no. Porque es muy feo, pasas muchas cosas que nunca te imaginas pasar. Íbamos con los muchachos, con los guías. Entonces, éramos como 30, unas 30 personas. Me llegó un día en la mañana temprano, que él ya se iba, con boletos y todo, que él ya se iba de repente a trabajar a Estados Unidos. Mi niña tenía, iba a cumplir un añito cuando él se fue. Y el otro tenía un año pasadito, porque se veía un poquito, tenía dos, dos niños. Entonces, para mí fue muy difícil aceptar que se tenía que ir y que me tenía que dejar sola. Cállate, Brian. Malo, porque en una parte yo no traía a la niña, o sea, mi hermano fue el que se la llevó. Entonces, para mi hermano me imagino que sí fue algo bien fuerte, porque, como dice mi hermana, teníamos que subir cerros, bajar, pasar por barrancas. Le digo, nosotros pasábamos casi hincados, él tenía que pasar acostado, porque lo traía a la niña cargada en la espalda. De hecho, yo decía, llegamos a decir que nos agarra la migra ya. Un mes, tengo un hermano que él duró un mes para cruzar. Hay gente que te dice, no, pues, yo conozco quién te lleve por la línea sobre de 3 mil dólares. ¿Cuánto viene siendo? Treinta y tantos mil pesos, ¿no? Pues, muchísimo, muchísimo dinero, de entre 80, 90 mil pesos, hasta 100 mil pesos. Yo he escuchado que es lo que están cobrando, lo que le cobraron, sí. Entonces, mucho dinero, porque sí, uno no lo ve aquí. Pues, nosotros, de mi hija y yo, duramos un año en pagar la deuda. Pues, sí, 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 es duro. Es difícil, porque se van los familiares de uno, sobre todo, la cabeza principal de una casa, que se vaya, los deje o no, con familia, solos, sin dinero, y a arriesgarse a saber si les va a ir bien o no les va a ir bien, sin saber nada de ellos. Es muy, muy difícil. Se van los inmigrantes y los dejan. El coyote va con 20, 30 gentes y por una persona no se para. Las dejan atrás. Me gusta mi hermano saber mexicano. Enseña a mi mamá. Él sí ha entendido lo que le hemos transmitido, lo que vivimos, lo que se pasó, y yo creo que no lo quiere vivir. Más o menos es media triste, fea. No es bonita la vida. Porque van y igual que los que han estado allá vienen y platican. Casi siempre platican cosas, no platican lo que es, siempre platican que van, que hacen, que traen dinero, que traen camionetas. No es así de fácil. Nosotros que hemos estado ya vemos que no es así de fácil. Ni la vida es bonita, ni nada más ir a recoger dinero es una vida bien difícil. Aún las sabiendas del riesgo que corren y sabemos que muchos mueren en el intento, aún así lo siguen intentando. Pero es bien difícil, la gente es muy cruel allá, la gente es muy indiferente. Y más los mexicanos, los mexicanos son muy... Despotas con la gente, con los que ya llevan más tiempo allá, son los que mucha gente decía que los... Los estadounidenses eran los que discriminan y no. Habrá algunos, pero no todos. Pero ser lo más fuerte es el mexicano. Sí, porque trata... El mexicano piensa que... El mexicano que ya tiene tiempo allá piensa que uno va a quitarle el trabajo. Entonces ellos lo que hacen es como poner una barrera para que no... No subas, no... No avances. Esa es la parte más difícil de vivir allá. La tristeza de saber que te humillan, porque te humillan los niños mexicanos. Eres tan solo un reflejo y hermano, cansado, cultivo y cocino... Para mí no valió la pena. Cada quien vive su historia y la cuenta como le va. Es bien feo uno de que le pidan uno de comer y no tenga... Es tan solo un reflejo y hermano, cansado, cultivo y cocino... Eres tan solo un reflejo y hermano, cansado, cultivo y cocino... Es tan solo un reflejo y hermano, cansado, cultivo yolen... No sé, ¿no puedes ver? ¡Buenas tardes a ti, el doctor Victor Martínez! ¿Con quién tengo el gusto? Voy a resolverlo.